¿Qué es la metodología? Entre todos creo que hemos dado una panorámica de la problemática de un barrio y que yo creo que es un tipo de metodología que se puede replicar, se puede hacer en otros lugares y puede ser algo muy interesante, muy interesante. Por mi parte muy positiva. ¿Qué es la metodología? También por el tema del reinventing, pero lo que me ha impresionado es el hospital en medio de la nada, que eso requiere una actuación, que es un área de oportunidad muy buena. Además, también he constatado la división del territorio en islas que no se relacionan entre ellas. Todo eso tiene una solución urbanística muy buena, de ir conectando, establecer recorridos y usos transitorios que conecten el hospital, la universidad, la zona industrial y el casco de Vallecas. O sea que nunca va a tener mucho trabajo que hacer.